El coger y alternar, por ejemplo, lo que son entre cultivos, ¿no? Esto es un cultivo de pepino, que donde el pepino se va a cultivar va a ser en esta zona, ¿no? Desde ahí hasta la próxima línea. Pues el coger y meterle ahí hoja de roble, en las próximas, otra variedad que es Maravilla de Verano, otra, allí de nuevo va a ser un contraste visual y también aprovechamiento de la tierra, ¿no? Cuando se llegue por ahí, como os he dicho, y aquí a 60 días, y se ve ese colorido que va a ser ese rojo intenso, ese rojo más suave, ese rojo intenso. Luego al final las lechugas intercalan entre los pepinos, que también vamos jugando con esas cosas. Es disfrutar la huerta, que es una de las cosas que aquí, aunque estás trabajando todos los días y tal, pero se trata también de disfrutar. Esto es un juego para mí.